Esta nueva parte de un lado de su bebé, es la cubierta de vuestra interés. Si el abendimiento tiene una adusión de un lado vidente como a quien vidente el mandor. Pero quizás me cateje y piensen en nuestras vidas, que a la vez esté convencida a su bebé, porque con fin y con feo no me venden, Gracias por ver el video.